Para todos los secuatorianos, en el mundo entero, junto a la banda elegante Así será mi vestir, para ti llena de dolor Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor Y de mi amor Llorando, lejos de mi amor Llorando, lejos de mi amor Llorando, lejos de mi amor Y en el bañuelito, conserva el hombre Y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré Y a mi madre sarmica le pido al cielo, le conceda siempre la bendición La bendición Mi sentimiento para ti, Estefanía, mi adoración Luchar de lágrimas, dejo en tus manos, en el pañuelito conservarlo Y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré Y a mi madre santa le pido al cielo, le conceda siempre la bendición La bendición Y yo soy Anita Lucía Troño Bailemos con De Franklin De Juan de San Franklin Urtachi El maestro de maestros Para el Ecuador Y el mundo entero Baila Esta es nuestra música Así es Agua de veneno Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrito me quieren quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrito me quieren quitar Yo lo he querido con el corazón Él es de mi alma mi primer amor Yo lo he querido con el corazón Él es de mi alma mi primer amor Por el tacitagua me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el tacitagua me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Son los sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas ingrato Que haya en la tumba me has de encontrar ¡Fieste ecuatoriana! Baila arabia bonita Baile, baile Con gusto, con amor Por el tacitagua me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el tacitagua me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Son los sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas ingrato que enyer Allá en la tumba me has de encontrar Ay, madrecita Ay, madrecita Allá en el cielo te veo Yo soy San La Enfisera Y si tú me dejas ingrato que en la tumba me has de encontrar Viendo a mi madre en agonía Yo me quería despedazar Viendo a mi madre en agonía Yo me quería despedazar Porque sería su cruel partida Sin esperanza de regresar Porque sería su cruel partida Sin esperanza de regresar Sintiendo en mi alma Sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Sintiendo en mi alma Sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Ay, madrecita ¿Por qué me dejas Que en este mundo aparece Ay, madrecita ¿Por qué me dejas Que en este mundo aparece Sintiendo en mi alma Música Música ¡Gracias! Pobre mi madre me vio llorando, el triste sido mi corazón Pobre mi madre me vio llorando, el triste sido mi corazón Adiós y hijos, les voy letando, al fin reciba mi bendición Adiós y hijos, les voy letando, al fin reciba mi bendición Sintiendo en mi alma sus tristes penas, yo le decía volviendo a ver Sintiendo en mi alma sus tristes penas, yo le decía volviendo a ver Ay madrecita, ¿por qué me dejas en este mundo a padecer? Ay madrecita, ¿por qué me dejas en este mundo a padecer? Ay madrecita, ¿por qué me dejas en este mundo a padecer? Ay madrecita, ¿por qué me dejas en este mundo a padecer? Para mi Ecuador querido, este franquita, ¿qué me dejas en este mundo a padecer? Y yo soy Sharon, la hechicera Música Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo, vuelva a recoger mi prenda Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga La tierra se desmorona y el calicanto falsea La tierra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Franklin Pulcachi, maestro Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Música La tierra se desmorona y el calicanto falsea La tierra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Música Consentimiento Esto es Ecuador Música 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 Dime amor de mi alma Música Hasta cuando sufriendo estaré por tu cariño Esperando tu regreso Si sabes cuánto te quiero Y hasta morir prefiero Al saber que te he perdido Al saber que te he perdido al final Que no eres mío Música Porque mis lágrimas no caerán en vano Aquí estoy Música Estoy rogando al cielo Tener de pronto Tener de pronto Aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos Y acariciarte Para adorarte Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Música 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 Llorar, llorar Ese ha sido mi destino Música Música Estoy rogando al cielo Tener de pronto Aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos Y acariciarte Para adorarte Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Hasta el día en que tú Serás mío Música 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 El cóndor de los Andes El cóndor de los Andes Despertó Con la luz De un feliz amanecer Música Tus alas lentamente desplegó Y bajó Al río azul Para beber Música Tras él La tierra se cubrió De verdor De amor y paz Tras él La rama floreció Y el sol rotó En el rival En el rival Música Con sentimiento Andino Disfruta mi paseito Música Música El cóndor de los Andes Descendió Al llegar Un feliz amanecer Música El cielo al ver su marcha Las hoyos son Y volcó Su llanto gris Cuando se fue Música Tras él La tierra se cubrió De verdor De amor y paz Tras él La rama floreció Y el sol rotó En el trigal En el trigal Música Y esto va Para los que se creen Muy, muy Ja! A ti te digo Música 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 Que por que sea bonito, buen amante y bien parado no crean que de llorar Es verdad Es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien hecho mas no le voy a robar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado suplicando su querer Música Yo si bebo estoy contenta lo que tengo es cerraquera y para eso soy mucha mujer Música Que cuesta y fue que no vuelva mas Que vaya y le aguante lo resabe a su mamá Que yo buscaré que me de pasión Me siento muy hembra pa llorar por un huevo Música Música Ay mi amor Llorar por ti Jamas Música Música Jamas Yo fui su reina porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse porque entonces me mintió Si para eso y poca cosa para mi él es una loca Me queda grande esta mujer Música No habrán cargos de conciencia porque fue linda la experiencia y también rico la pasé Música Que cuesta y fue que no vuelva mas Que vaya y le aguante lo resabe a su mamá Que yo buscaré que me de pasión Me siento muy hembra pa llorar por un huevo Que se largue con sus gritos sus insultos y sus vicios Música Música Que se busque quien lo quiera que le sirva de manteca y se le aburra por un huevo Si para eso y poca cosa para mi él es una loca Me queda grande esta mujer Música No habrán cargos de conciencia porque fue linda la experiencia y también rico la pasé Música Que cuesta y fue que no vuelva mas Que vaya y le aguante lo resabe a su mamá Que yo buscaré que me de pasión Me siento muy hembra pa llorar por un huevo Música 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 Para que lo goce Y Ecuador entero Música 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 Ya es de madrugada y es hora de partir Ya es de madrugada y es hora de partir A Dios le entrego el alma y le daría el corazón ¡A Dios le entrego el alma y le daría el corazón! ¡Laurita Zatán, mi amiga! Matita de limón, de ti yo me despido ¡Laurita de limón, de ti yo me despido! ¡Ábreme la puerta, negro, que me vengo a despedir! ¡Ábreme la puerta, negro, que me vengo a despedir! Ya es de madrugada y es hora de partir Ya es de madrugada y es hora de partir A Dios le entrego el alma y le daría el corazón ¡A Dios le entrego el alma y le daría el corazón! ¡A Dios le entrego el alma y le daría el corazón! Gracias por ver el video.